No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires. Hay que reconocerlo, a todos nos encanta lucir más jóvenes y delgadas en las fotos. Queremos tapar esa espinilla molesta, esa fea cicatriz o alguna mancha en nuestra piel. Pero hay veces en que el exceso de Photoshop es demasiado. No hay que negar que es tentador un retoque, pero llegar al extremo de quedar irreconocible no será mucho. Por ejemplo, ¿usted puede identificar a la persona que sale en esta foto? ¿No la conoces? No, no tengo idea de quién es. No, no la conozco. ¿Reconoces a esta mujer? ¿La papa cuñal? Ella es una actriz. No me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Salía en soltero otra vez. Parece que es la actriz, la nieta de Elwin. ¿Cómo se llama? Papa cuñal. ¿La reconoce? Sí, ella es la papa cuñal. Así es. Aunque cuesta un poco darse cuenta, se trata de Paz Bascuñal. Todos sabemos que es una morenaza estupenda, pero el exceso de retoques en la imagen la deja irreconocible. ¿Qué quiere ocultar? Simplemente una piel natural y agregarle un brillo extra a su cara, que le da mucho más de amor. Pero ella no es la única. Muchas famosas han sido víctimas de los retoques digitales. Algunos han sido tan notorios que han terminado produciendo un verdadero escándalo. ¿Quieres saber quiénes son? Uno de los casos más bullados es de la cantante Mariah Carey. La estadounidense es conocida por el exceso de Photoshop, que ha utilizado en varias fotografías, luciendo más bronceada, delgada y quitándose varios años de encima. La ex de Luis Miguel ha estado en el ojo del huracán los últimos días, ya que un sitio web desclasificó las fotos sin retocar para una sesión en la revista Wonderland. En ella le levantan los glúteos y el busto, contraen su estómago, iluminan su rostro, sacan las arrugas de su cara y cuello, además de añadir volumen y brillo a su peinado. En Chile no estamos lejos, ya que varios afiches que vemos a diario en las calles han sido retocados. Todos sabemos que Cecilia Boloco es la reina de belleza indiscutida de nuestro país, pero tampoco es la niña de 20 años que se ve en varias fotos publicitarias. Cercana a cumplir los 50 años, Cecilia es una de las famosas chilenas que más veces ha sido retocada digitalmente, tanto en propagandas como en revistas de papel cuché. ¿Será una exigencia de la diva para ocultar el paso del tiempo? Por su parte, la guapa actriz Carolina Reyes sufrió uno de los retoques más notorios. Fíjese bien, a simple vista notamos que adelgazaron uno de sus brazos, modificaron su peinado y maquillaje, y hasta le quitaron un par de décadas de encima en la postproducción de una conocida revista. Lo cierto es que ella sabe llevar muy bien sus 48 años, por lo mismo, ¿era necesario llegar a esto? Pero uno de los más comentados fue cuando le pusieron al cuerpo de Carlita Uchoa el rostro de Kenita Larraín para la foto publicitaria de un reality show. Pero, ¿qué es lo que quieren ocultar las famosas con estos retoques? ¿Algún defecto notorio, muy visible o es pura vanidad? Por experiencia, y me imagino que todos los que trabajan en la tele además se dan cuenta, que muchas veces las famosas parecen bien distintas, en algunos casos casi irreconocibles, en la portada de las revistas de papel cuché. Yo siento que uno tiene que mostrarse tal como es, y finalmente igual la gente la va a ver en la tele, y aunque se coloque tanto maquillaje hoy día el HD, señora, no aguanta muchas cosas. Por lo tanto, ¿para qué mentir? Mejor asumirse con la edad, asumir las arrugas que uno tiene. En general se desabultan, es decir, se achigan un poco, se adelgazan en cuanto con el Photoshop, y se nota mucho, se nota mucho porque quedan medias plásticas las caras. Yo tengo la impresión de que ya debería dejar de hacerse, ¿no? Tengo la idea de que lo natural está de vuelta y se echa de mero lo natural también en la foto. ¿Y tú crees que es lo que más oculta a la gente con el retoque? Yo creo que la naturalidad de la piel, la piel tiene imperfecciones, tiene grano, y tú ves las fotos en la revista y son como una porcelana. Yo creo que ahí es donde más se mete mano. Otro caso evidente es el de una conocida casa comercial con Tonka Tomisic y Claudia Di Girolamo. Sin comentarios, ¿no creen? Acá se puede ver claramente los efectos y lo que se puede lograr usando Photoshop. No solo podemos borrar espinillas, broncear la piel y quitarnos unos añitos, sino que además podemos hacer pasar nuestro cuerpo por uno mucho más atlético, sin haber pisado un gimnasio o la consulta de un cirujano. Y tanto ha llegado el tema, que en Inglaterra se prohibió una campaña publicitaria de la actriz Julia Roberts, por ser poco realista. Y es que nadie podría creer que la mujer bonita es realmente como una figura de cera, sin ninguna arruga. En nuestro país, más de una polémica ha existido respecto al tema. La revista ya, desde este año, ya no hace más retoques en sus páginas de moda, acercando sus fotografías a un modelo mucho más real y no a los cánones estéticos inalcanzables. ¡Suscríbete al canal!